Muy buenas chavales, atentos porque se están filtrando las audiencias del sábado y son nefastas para Telecinco Aquí tenemos los datos de Televisión Española que se ha quedado como la segunda cadena más vista La 1 tiene un 9,5, los telediarios suben al 13,8 y al 12,5 El avance sobre todo lo que está ocurriendo en Rusia un 13,2 Y el partido de la selección sub-21 en la 2 un 8,2 O sea, poco más y atentos y supera a Bertín Osborne y Mikesa es la tuya Que digamos ha conseguido un 9,1 Y eso que, bueno, el invitado era bastante importante, era Carlos Herrera Y aún así los datos son muy paupérrimos con 700.000 espectadores Los líderes, la voz kids en Antena 3 con un 13,9 y un millón de espectadores Y deciros que aparte de todo esto, la tarde de Antena 3 ha sido muy potente Y miedo me da, yo creo que, atentos a lo que os digo Que este mes, no porque ya estamos a 25, está muy adelantado Pero el mes de julio, Telecinco va a ser tercera opción del ámbito nacional Anotad, eh Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse Un beso enorme, chao, chao Un beso enorme, chao, chao, chao